Música Estimados amigos, como todos sabéis, estamos aquí convocados por la Fundación de AES, que es la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que repulsa por la escarcelación de la Etarra de Juana Chávez. Cália en la Universidad de Piña. Sonja en la Universidad de Áfiscalía. Sonja de la Universidad de La Universidad de Aérea. Comprégebiales, por la Universidad de Aérea de Norte. En elantero, por elanteo, por elanteo, venial, suví, salón, apacanteo, la Universidad de Aérea de Aude. La justicia se recuerda cuando a todos le quedan por cumplir un año de la nueva condena y cuesta de esos mensajes y insultos a las víctimas del terrorismo, a la justicia, a la democracia y a la sociedad española. ¡Papare justicia! ¡Papare justicia! ¡Papare justicia! ¡Papare justicia! ¡Papare justicia! ¡Papare justicia! Tercero, la cancelación de después de la chao significa la extinción definitiva del gobierno frente a esta. ¡Papare justicia! ¡Papare justicia! ¡Papare justicia! Rodríguez Amadero ha rechazado y despreciado una y otra vez nuestra mano extendida, eligiendo a Batasuna y a los demás independentistas como sus socios. En un intento antidemocrático de arrincolar a más, a muchos más de la mitad de los españoles que están representados por el Partido Popular. ¡Viva Partido Popular! ¡Viva! ¡Viva! Y por el movimiento círico que incluye muchas bases de la escencia social española, entre ellas a numerosos militantes del Partido Socialista. ¡Papare justicia! ¡Papare justicia! ¡Papare justicia! ¡Papare justicia! ¡Papare justicia! ¡Papare justicia! El foro de Erbo no puede esperar ya que este gobierno cumpla con su obligación de defender la libertad de los españoles frente a la amenaza terrorista. El foro de Erbo acudir de la división del gobierno de Rodríguez Zabatero. ¡División! 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 ¡Eso es lo mismo! ...a la democracia española, la inmediata reparación pública del pueblo de las víctimas del terrorismo, tan injustamente despreciadas por los portavoces gubernamentales. Deben saber que un gobierno puede obligarse, pero que España no se rinde. ...y que los españoles aquí, hoy, están dispuestos a defender sin tregua una democracia, donde la gente de buena voluntad pueda más que los criminales, donde la libertad de los ciudadanos pueda más que las bombas y las pistolas, donde la justicia pueda más que el terror, donde las víctimas puedan más que los asesinos. Desde aquí apelamos a todos los españoles de bien, de izquierdas y de derechas, de izquierdas y de derechas. ...a la democracia de la democracia, de izquierdas y de derechas y de derechas. ...ahí hay una dañera basta. ...ahí hay una dañera ganega, otra bandera ganega. ¡A la venta! ¡A la venta! ¡A la venta! ¡A la venta! Esto finalmente es una demostración de un argumento de que es que democracia y de otro del sectarismo. ¡Gracias! ¡Gracias!